Bueno mi gente, aquí estamos en el crucero de la Cacharola, este lugar a mí en especial me trae muchos recuerdos La casa de las 6 de Stapias, la de abajo, Duranguito y luego Estación Lima Cortamos para allá, ánimosos, vamos Bueno mi gente, pues me vine a visitar la tumba de mi abuelita, ahí está, un poquito abandonada Aquí estamos, un poquito de tristeza, nostalgia Porque era una abuelita muy alegre, muy cantadora, muy, como se dice, muy cantadora, muy Hijo de la, así es la vida algún día, todos vamos a pasar por esto Aquí venimos a echarle una visitadita a mi abuelita Rosa Bueno, aquí estamos, un abrazo para todos, seguimos Bueno mi gente, pues ahora sí, ya llegamos Ahí fue, estoy muy contento Estación Lima, Sinaloa La capital del mundo, Hierro, ya estamos aquí Esta es la vieja estación del tren, cuando nosotros agarramos el tren ahí en Mazatlán Nos veníamos regularmente como en la madrugada, una o dos, pasaba El burro en ese entonces le decían el burro al tren, ¿no? Entonces aquí era donde nosotros llegábamos y a veces igual para ir a Mazatlán Pues tenemos que levantarnos muy temprano, entonces tengo historias muy bonitas De que a veces nos tenemos que ir muy, muy de mañana Y nos decían mi abuelito Hijo, ahí viene el tren, pero nosotros no lo escuchamos Hijo, ahí viene el tren, nos decía Que nosotros hacíamos caso miso porque no oíamos nada Pero ellos ya tenían como muy desarrollado el oído yo creo Porque nosotros pues nunca escuchamos Cuando lo oíamos que venía el tren Nos levantábamos rápido a querer ganarle el paso al tren Para agarrar aquí el, cruzar la vía Y poder subirnos al tren Ya no alcanzamos, ni se paren porque ya no van a alcanzar Y efectivamente ya no alcanzábamos Aquí es la estación del tren De aquí es la estación de Imas Y aquí, en esta parte Aquí nos sentábamos nosotros a platicar Aquí en este lado Aquí llegaba el tren Bueno, llega Se estacionaba aquí, aquí es donde nosotros subíamos De este lado De aquel lado es donde está la casa de mis abuelos Que ahorita vamos a ir para allá Pero aquí en este lado la verdad Pero tanto recuerdo Cuántos recuerdos Aquí así como estoy Así nos sentábamos Mi abuelita, mis tías Mi mamá, mi papá Mi hermanito Increíble como pasan los años Como Como el tiempo vuela Mi mamá, mi papá Mi Hurricane Mi El